que transagente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact estamos en la nueva versión gente ya saben que se abrió una nueva isla en esta ocasión estamos aquí en la cima shirikoro para quien ya empezó a hacer la misión principal tienen que esparcir la niebla aquí encontrando tres plumas de un árbol ok entonces para poder empezar a hacer eso tienen que encontrar primero tres silis el sili baja el agua que está aquí adentro y ya pueden empezar con los acertijos así que vamos a traer esta parte donde resuelvo los acertijos para que les ayude y pues espero que les sirva gente ok aquí está el árbol miren qué bueno que seguimos al sili nos volvemos a ver morro cómo llegaste tan rápido cómo llegó el morro tan rápido pero me hay que completar el sili que ya no vi dónde quedó ahí se ve abajo espérense espérense capaz que el sili nos lleva a otra hoja no a otra pluma a son tres silis gente ok son tres silis bueno no se ve no se ve nada gente no se ve nada aquí no maldición se pasó de lanza mi hoyo eh se pasó de lanza con esta mecánica está bien está bien la neta a ver si llegamos si no voy a tener que meter un tp así llegamos ok se pasó de lanza eh pero está buena se pasó de lanza pero está buena esto nos hace las cosas un poquito más difíciles miren un sili de casualidad no es el ah pues miren yo creo que sí es el que hace falta no sin querer aquí lo encontramos vamos sili no te vayas por otro lado ya sé ya sepa dónde va no vayas a darte la vuelta por otro lado si aquí vas ok que será un cofre lujoso crucen los dedos un valioso yo creo que es un valioso sofisticado ojo ok ok esto era así eh esto era así esto era así eh hay que bajar ok gente esto era así parece que había que bajar el agua primero para agarrar las plumas eh de hecho están las tres aquí miren ok ok qué es eso gente mi hoyo me acaba de callar la boca eh mi hoyo me acaba de callar la boca yo dije yo dije que parecía que las islas que la isla estaba pequeña mi hoyo me acaba de callar la boca eh mi hoyo me acaba de callar la boca vean a dónde vinimos a meternos loco a ver esta parte la vamos a subir de cómo encontrar las tres plumas de ese árbol porque primero primero teníamos que eh activar los tres silis eh ok entonces esta parte la vamos a subir ok había que bajar el agua primero entonces uff se viene un acertijo medio pesadito yo creo ok 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 hay que resolver este acertijo gente ok parece que ok ok todo esto se conecta eh todo esto se conecta para allá para abajo no creo que haya más cosas que conectar ok 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 a ver ¿qué está pasando aquí? ok aquí va una piedra está claro ok ok Aquí va una Casi lo tengo claro Ahí está Ok Aquí va otra Es que estoy seguro que aquí va otra Ok, ahí está Ok Excelente, sencillo, ¿no? Era así Ah, ok, ya entendí Y esta como está conectada aquí Por esta línea que se ve aquí abajo Está conduciendo hacia esta Ok, ya entendí Ok, gente Y luego ya podemos activar esta Se abre la puerta Y seguimos con las plumas, ¿eh? Vamos a pegarle una chinga a este Y se fue la mendiga pluma Loco Pero que suena tan enorme Loco Le dije que me oyo me iba a callar la pinche boca Por andar diciendo que esto se veía Que estaba pequeño Algo tenemos que hacer aquí Con esto Este sí le de seguro va a ser para Activar este mecanismo que está aquí Ok Esa pluma se va a ir, ¿eh? Se va a ir por la puerta Estoy casi seguro En cuanto nos acerquemos Se va a ir por la puerta Y este sí le va ahí Ocupamos tres Ok Uf Otro conductor Miren Les aseguro que se va Les dije Ok Seguimos con el acertigo, gente Para desbloquear este árbol Debe haber otro ceiling Uf Arconte Pyro Ok Ok Parece que Parece que Aquí adentro hay otro, ¿no? Sí, hay otro Ok Este es un cofre Ok Chequense Ahí activamos eso Para un cofre Ok Ahí está el silly ¿Ya lo vieron? Ok Vamos por él Si te levantas Te mato, güey No te levantes No te levantes Excelente Me gusta cuando Me tienes miedo, ¿eh? Entonces Aquí está el otro Pero son tres Creo que son tres, ¿no? Ok Chequenado Se pasó de lanza mi hoyo, ¿no? Bueno También También en otras versiones Han puesto así Acertijos muy largos Y luego Algo tenemos que hacer Con las piedras conductoras También ahorita Allá hay un cofre Ok Allá hay un cofre Y Aquí hay una piedra conductora Ojo Un plano Plano detallado Nos dio ¿Se dieron cuenta Que es otro tipo de cofre? Ahora se llama Cofre extraño Ok Antes de empezar Vamos a ver Si no se ve otro silly Ejeje ¿Qué es esto? Ah, aquí está el silly Ok Excelente Este es el silly Que nos faltaba, gente Todo esto para Para activar el árbol, ¿eh? Las tres plumas De ahí De esa islita Ok ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ok Ok, listo ¿Qué va a hacer? Ok Nos da un logro Bueno, no sé ¿Qué era el logro? Activamos esto No mías Que baje el agua Hijos de la fregada Les dije Que iba a ser Como un subterráneo, ¿eh? Les dije Que iba a ser Como un subterráneo No me equivoqué Locura, gente Qué locura, ¿eh? Bueno Todavía tenemos que Uf Uf Ok Hay muchas cosas Por hacer todavía Vamos a venir Primero a matar esto Para tener libre Este tema Aquí Vamos a agarrar Todo esto Ok 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 Esto viene y conduce Por aquí Viene y conduce Aquí Va y conduce Allá Ok No sé si Aquí otra piedra No sé si Más o menos Van entendiendo El recorrido Gente Esto inicia aquí Conduce por aquí Se viene por aquí Va a subir por allá Ahorita vamos a ver Que por allá Esta conduce por aquí Y se viene por aquí Y sube aquí Ok Luego esta Esta viene y conduce Para acá Conduce aquí Necesitamos una piedra Aquí Ok Y listo Sencillito 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 Vieron donde coloqué Las piedras Una ahí La otra ahí La otra la coloqué Allá abajo Y creo que son todas No sé Ok Sencillito Y entonces pasamos Espero que agarremos la pluma Ahora sí Y listo gente Tenemos la pluma Chequense por donde estoy entrando O sea estoy entrando Por aquí Ok Por aquí De hecho me vine Te puedes venir caminando Y está la entrada de la cueva O sea realmente está muy sencillo Pero bueno Yo andaba valiendo Así que vamos a A entregar aquí esto Bueno a tocar el árbol Creo que Sí hay que tocarlo Ok Hacemos la ofrenda Y debe quedar listo Excelente Pero así es este rollo gente Qué difícil eh Qué difícil No difícil Un poco complejo Complejo aquí está No 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 ¡Gracias!